Francia-Croacia, combate de ideales en Luznik y la final cierra mañana el Mundial de Rusia enfrenta dos maneras de entender una selección y de buscar la victoria-liberte, egalite, Mbappé. Es el eslogan que lucía la camiseta de un aficionado francés tras el 1-0 sobre Bélgica que dio a su selección el pase a la final. La fiereza de Croacia, suavizada por su dominio del juego, chocará mañana, Estadio de Luzniky, 17,00 horas, Tele 5, con el secular espíritu galo, simbolizado por una selección de relumbrón mediático y descomunal potencia física en la que solo cuatro jugadores son de padre y madre franceses, el capitán Lloris Pavard, Giraudi Tavin. Un colectivo construido por el tándem que forman el entrenador vasco Didier de Champs, originario de Bayona, y su gran amigo bretón, Noël Legraet, de 76 años, presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Un hombre singular este último, conocido por las siglas NGLI, fundador del grupo agroalimentario de su propiedad y ex directivo del club Gringamp, población de la que fue alcalde socialista. NGLI de Champs llegan a la gran cita de Moscú Unidos por una relación que está por encima de la jefe subordinado. El técnico de los Bleus se volcó el pasado invierno con su presidente cuando éste tuvo que tratarse de una leucemia y ambos cultivan celosamente un concepto de la lealtad y una filosofía de vida que los ha llevado a ellos y a su selección a las puertas del éxito en Rusia 2018. NGLI suele presenciar a los entrenamientos de Francia en la concentración de Istra, a 60 kilómetros de Moscú, y según lo retrató, Le Monde, disfruta con el olor del césped recién regado. Para él y para The Champs nada es imposible si se aplican a partes iguales el pragmatismo y el culto a la victoria sea cual fuere el resultado con el que ésta se consiga. Cauterizar la herida de 2016 Esa bandera, la del triunfo como único escenario, sólo exhibe un descosido, la infamante derrota de Francia en su propia casa ante Portugal en la final de la Eurocopa de 2016. The Champs insiste a todo el que quiere escucharle que esa herida no ha cicatrizado y sólo la puede cauterizar un gran triunfo. La oportunidad de anotárselo la brinda mañana la representación futbolística de un país mucho más joven que el francés, con 4,3 millones de habitantes y 800 futbolistas profesionales pero con un ego patriótico y deportivo tan inflamado o más. De nuevo aparece aquella Croacia que, con poco más de un lustro como estado independiente, tras la sanguinaria guerra de los Balcanes cayó en las semifinales del Mundial de 1998 ante los anfitriones Bleus. Eran los Zidane, Turam, Blanc y compañía que acabaron proclamándose vencedores del torneo y reformularon la identidad francesa con el famoso lema Black, Blanc, Sur, Negro, Blanco, Árabe, un estandarte observado en Francia con más escepticismo tras las revueltas de las Baliegues, Barriadas y el radicalismo islámico, pero que The Champs ha modernizado con los Mbappé, Griezmann. Su padre es de origen alemán, Umtiti, Matuidi, Kante, Barane, Lucas Hernández. A la gestación de aquella histórica instantánea que la sociedad francesa se hizo de sí misma en 1998, con el arco del triunfo de fondo, le tocó asistir como convidados de piedra a los entonces internacionales croatas de Aborsuker, Yarni y Boban, condenados a digerir la derrota en semifinales de un país socialmente menos diverso, pequeño y recién llegado al concierto internacional. Dos décadas después, Zucker preside la Federación de Fútbol de Croacia, y desde ese sillón opone a su homólogo francés Noël Le Graet otro brillante equipo del Este curtido en las mejores ligas del Oeste, conceptos que vuelven a tener sentido. El de Modric, Rakitic, Mansukic, Subasic, Versalco, Periseiz, Strinic, Vida, una lista para saldar cuentas con Didier de Champs, ya que este fue el capitán de la Francia que hizo triza su sueño de jugador. Para dar curso a esa revancha, los croatas tienen una herramienta incorporada a su ADN. Competir, competir y competir, término que en el griego antiguo hablado en otro tiempo en los Balcanes se expresaba con el vocablo, agón, del que procede precisamente, agonía. Agonizar es lo que ha hecho la talentosa Croacia en este mundial en el que los observadores están dando por sentado que las tres prórrogas que ha tenido que superar después de la fase de grupos, en las eliminatorias con Dinamarca, Rusia e Inglaterra, le pasarán factura en la final. No les faltan razones, pero cabe preguntarse si en vez de ser un lastre, esas prórrogas son el síntoma de una actitud indomable, del hambre de triunfo de un conjunto que, además de ofrecer un enorme rendimiento con una docena larga de jugadores, desarrolla buen fútbol. Y ese es el único reproche que los franceses le hacen al equipo apisonadora que ha diseñado de Champs, chocarán en Luznik y dos ideales. El que la selección francesa cimenta en el físico y el colectivo, y el que la croata traduce en el aprecio al balón. Los galos ceden la iniciativa y golpean con el puño de Mbappé, mientras que Modric y Rakitic prefieren ser ellos los que mueven la pelota, aunque su equipo flojee demasiado defensa. Pero quizá les esté beneficiando esa suerte de los que en última instancia salen vencedores. A Croacia le ha tocado el lado bueno de las eliminatorias, mientras que Francia ha tumbado a rivales más duros, una triste Argentina, una muy buena Brasil y una Bélgica sólida y brillante. Es la favorita pero de Champs es consciente de que los hombres de Slatko Dalík, el técnico croata, han sabido remontar partidos cuesta arriba y nunca se han rendido. Los puntales de ese equipo están en la treintena y es su última oportunidad para coser una estrella en la camiseta, la del ganador de un mundial. Francia es mucho más joven, la edad media de sus jugadores es de 26 años, pero alberga en su seno a grupo de figuras acuciadas por la responsabilidad. Son los groñards, veteranos, los líderes de la cordada, según la expresión acuñada en política por el presidente de la República, Emmanuel Macron, que acudió a desayunar a la concentración de la selección antes de que ésta partiera a Rusia. Esos líderes son los repetidores de la Eurocopa de 2016, Hugo Lloris, Matuidi, Giroud, Griezmann, Barane, Pogba, Kanté, Jung, Titi, a ellos les toca sanar la herida de la Eurocopa.